Ahora sí, bueno, pues estamos grabando. Yo soy Fabiola, por si nadie se acuerda de mí, con el pelo blanco. Hola, soy Beatriz, compañeritas, qué gusto estar con ustedes. Y estamos aquí porque este año, como todas recuerdan, se cumple el 50 años de la graduación del Colegio de la Asunción. Por eso hemos preparado un video para ustedes con todo cariño, con el material que muy queridas todas nos mandaron. Entonces las invitamos a ver el video. Y que veamos lo inocentes, cándidas y bonitas que éramos y seguimos siendo. Y todos por el camino de los buenos recuerdos. Saludos a todas. En los 60, todas nosotras estudiábamos en el Colegio de la Asunción. En la carrera 12, número 77-17 de Bogotá. ¿Cómo cambia todo? El colegio quedaba en una casa con forma de barco que antes había sido de los Olaya Herrera. Así se ve el mismo sitio actualmente. Así llegábamos todos los días a clase. Elvira Calle Villegas, la directora. Monseñor Luis Andrade Valderrama, el guía espiritual. Lolita Cabrales, la secretaria. Así eran las clases de gimnasio. ¿Se acuerdan de Paulina, la profesora de Educación Física? Misa en el comedor. Algunas estuvimos en el colegio desde kinder. Unas entraron en primaria. Y otras, fuimos llegando después. No encontramos ninguna foto en la que apareciéramos completas en grupo. Las más cercanas fueron estas. Sin embargo, nos quedan muchos recuerdos y muchas imágenes. Esta, por ejemplo, fue en una fiesta en la soledad un año después de graduarnos. Y estas, en mis quince. Este fue en un retiro espiritual. Aquí estamos Nora Lozano y yo, frente a la ruta. Esta fue en los jardines del gimnasio moderno. Y esta fue cuando nos invitaron al programa Frente a la Cultura. ¿Se acuerdan de la despedida de las de sexto? Octubre 19 de 1968. La invitación a nuestro grado. Si hacemos cuentas, hemos sobrevivido a muchas décadas. A los cincuenta. A los sesenta. A los setenta. A los ochenta. A los noventa. Y a lo que va corrido de este siglo. El colegio se acabó en 1975 y Elvira Calle Villegas murió en los años ochenta. Ahora, en ese mismo lugar, hay un montón de edificios. Antonieta Salom y Estela Aria ya no están con nosotros. La vida nunca sale como la preparamos, pero es un privilegio y un honor saber que aún estamos nosotras aquí. En esta montaña rusa que es la vida, me hice economista, madre de un cuarentón que es el motor de mi vida, y esposa en segundas nuxias de un hombre maravilloso. Doy gracias a Dios por ser tan bondadoso. Espero conservar mi alegría y mi sonrisa hasta el último instante de mi vida. Gracias por ver el video. En el año setenta me fui a Estados Unidos, allí estudié, trabajé, volví a Colombia, y luego en el mil novecientos setenta y cinco me marché a España. Me casé, me divorcié y viví. Después, en un vuelo de Madrid a Bogotá, conocí al que es mi segundo marido, Juan, un ser encantador maravilloso. Nos casamos en el noventa y seis, y a partir de ahí iniciamos una historia de amor inolvidable para todo el mundo, incluso para nosotros, lógicamente. Seguimos casados, felizmente, y vivimos en Delaware. Después de salir del colegio de la Asunción, fui a la Universidad Nacional y me gradué de dentista. Al final, me casé y nos fuimos con Eduardo a Francia a estudiar allá. Allá tuve una niña, desafortunadamente murió, me volví a casar y tuvo un niño. Tengo entonces dos hijos y tres nietas divinos. He seguido viajando y ahora estoy viviendo en América. Estudié economía, me especialicé en informática y trabajé como ingeniera de sistemas en Cali. Estoy felizmente casada con Jessy Rodrigo Garzón desde 1991. No tuvimos hijos, hemos tenido una vida muy bendecida, con mucho amor, paz y armonía. Me encanta el campo. Tenemos una finca en Málaga, Santander, a donde están cordialmente invitadas. Estudié comunicación social, periodismo. La vida me llevó a ser sugerente hasta el día de hoy de la empresa familiar. 47 años de feliz matrimonio, dos estupendos hijos y tres maravillosos nietos. Comparto con ustedes hoy mi tan anhelada jubilación. Ya no hay que madrugar ni cumplir un horario. Con mi esposo nos fuimos a ir al campo a disfrutar de la huerta, los animales, la naturaleza. Una cerveza, una copa de vino o sencillamente un café. Estudié administración de empresas, posteriormente estudié derecho en la Javeriana y tengo una maestría en relaciones internacionales de la misma universidad. Toda la vida me ha encantado viajar y ahora soy pensionada del Banco de la República. Soy fisioterapeuta, me especialicé en la administración hospitalaria. Me casé, tengo dos hijas, un hijo y un nieto. Actualmente estoy felizmente pensionada. Exaltura de la Asunción, clase de 1969. ¡Flor eterna de la juventud! Me fui de viaje solo, a ver si así, tú me querías como yo a ti. Pero al llegar al pueblo en que nací, al solo verlo me sentí feliz. Toda la gente me empezó a mirar, cuando al bajar me comencé a cantar. Hoy a lo lejos la sabe silbar, el sol de pronto veía brillar. Oh, qué alegría, la que sentía, con todo el pueblo, feliz veía.